Este 19 de diciembre se conmemora el 53 aniversario de la batalla del Hotel Matún y esa fecha ha sido recordada con un acto en las afueras del histórico hotel en honor a los que participaron y quienes entregaron su vida en la batalla y trabajé de hecho. La actividad fue encabezada por la Fundación Francisco Alberto Camaño quienes manifestaron que la lucha sigue contra los males sociales. Aquí hay suficientes hombres y mujeres valientes, lo que falta es que nos unamos y nos pongamos en disposición de servirle a nuestro país. Pero la lucha es la misma, la lucha por los derechos de nuestro pueblo, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa era la misma lucha de los constitucionalistas. No venimos aquí a recordar personajes del pasado, sino a recordar a compañeros de lucha. Esto se dio que uno no pensaba que iba a pasar eso, porque vinimos a una misa fue. Y sin embargo, después que fuimos a la misa y fuimos al cementerio, en el cementerio hubo unos tiros, hubo una provocación. Y luego que venimos aquí a desayunar, esperando el desayuno, se armó este problema. Yo diría que los americanos en ese tiempo dijeron, ahí están todos, mátenlos. Se realizó una ofrenda floral, honores militares y un homenaje al coronel Juan María Lora Fernández y a los caídos en combate en aquella histórica batalla.